La vida es un camino y a mi me ha tocado andar mucho en la vida En el camino de la vida nos encontramos con cantidad de situaciones que nos dicen si vamos por el camino correcto, el camino que es o el camino equivocado Y con Cuco nos daremos cuenta como la vida es tan parecida a la vía que todos los días recorremos Todos en la vida tenemos ilusiones La mía en especial desde que era chico era tener un carro y no cualquier carro era un carro con ciertas características con ciertas cualidades En especial siempre me sentí atraído por los Volkswagen Carros viejos hechos para durar para toda la vida Carros que generan confianza Carros en los que uno sabe que no te vas a quedar varado que no te van a dejar tirado Y fue así como empecé a cultivar esa ilusión Primero, con dibujos Luego me dieron mi primer carrito Mi primer Volkswagen Fue así como empecé a hacer una colección Fue así como empecé con esa ilusión a acrecentar a acrecentar el número de carritos hasta que a la final por fin conseguí el carro el grande Fue uno de los días más felices de mi vida No lo debería decir así pero así fue Y teniendo en cuenta la ilusión que tenía por mi carro por tenerlo algún día me pregunté en cierta ocasión ¿Cuán grande puede ser la ilusión que tiene el buen Dios hacia nosotros? ¿Cuáles son sus ilusiones para con nosotros? Podemos hacer una analogía la analogía del sembrador que en una semilla sembrando la semilla se imagina cómo va a ser esa flor Así como cuando yo empecé a sembrar ese sentimiento me imaginé cómo iría a ser esa flor que tengo en el estacionamiento ¿No? Así mismo es el buen Dios quien siembra en nosotros una ilusión Él sueña anhela desea vernos siempre bien nunca vernos mal porque qué padre amoroso va a desear algo malo para sus hijos ¿No? Una pregunta que nos podemos hacer es ¿Qué ilusión tiene el buen Dios para con nosotros? Podría yo decir que la ilusión principal es ser como su hijo llenos de caridad llenos de bondad llenos de santidad es así como él nos quiere ver para que seamos realmente plenos Y cómo saber si lo que nosotros estamos haciendo es lo que en verdad es agradable a Dios En un primer lugar digo que cuando hay paz en nuestro corazón es porque en verdad estamos haciendo su voluntad Él como padre amoroso no quiere que estemos tristes que seamos infelices ¿No? Para nada estoy convencido de que si nosotros cumplimos con los propósitos que el buen Dios tiene para con cada uno de nosotros alcanzaremos esa felicidad que Él nos quiere regalar que Él nos quiere dar que Él nos quiere dar que Él nos quiere dar